¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No estamos bañados, compadre, no estamos bañados si sacan las ganas de trabajar del pared. Los gitanos nos dicen pues, los gitanos decimos vos, la alegría de Santa María siempre al compadre. Coropopó, ay, coropopó, 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 corrió. Aplausos Coropopó Ambu DX Coropopi Coropopo Coropop Coropi Coropop La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Vamos! 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 ¡Vamos!